Las ocurrencias de los personajes del Teatro Girasol y el Pretil de la Universidad de Costa Rica le dieron la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la UCR. Estas actividades formaron parte de la Semana de Inducción, un espacio que permite conocer a los estudiantes de nuevo ingreso las agrupaciones a las que pueden unirse y los servicios ofrecidos en las distintas oficinas de la UCR. Estamos un poco compartiendo lo que es la cultura china, un poco de nudos, de recortes chinos, y promocionando un poco lo que hace el confucio, dando a entender que el confucio no es solo el idioma mandarín, sino también un poco de la cultura. Uno de los estudiantes fue José Ignacio Rodríguez, quien este año ingresó a la carrera de estadística. Me pareció realmente, bueno, muy buena, porque es como muy enfocada a nosotros como el estudiantado nuevo, que no sabemos cómo es el ambiente o cómo son las cosas para tratarnos de ubicar y que no tengamos problemas en el proceso de ya estudios. Los actores del Teatro Girasol aprovecharon para compartir con los estudiantes e invitarlos a unirse a las agrupaciones artísticas. Estamos aquí en la Semana de Inducción para atraer a los nuevos estudiantes a que sean parte de nuestra agrupación y bueno, a que conozcan otras agrupaciones de prácticas artísticas también. creemos que como una universidad humanista es importante que no solamente se involucren con las cosas que representan su carrera específica, sino también con el arte que es súper importante para un desarrollo humanístico. Empezar una carrera en la UCR es algo que llena de mucha satisfacción a los nuevos estudiantes. Para mí estudiar en la UCR es una oportunidad bastante buena y que no mucha gente tiene el placer de decir y voy a intentar aprovechar esto de la mejor manera y tratar de devolverle a la comunidad con la educación que voy a recibir acá. El Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, el Instituto Confucio de la UCR y el Teatro Girasol fueron algunas de las instancias que participaron en la Semana de Inducción.